Hola Buenas noches Muy bien ¿Puedo hablar con alguien? Me heice una palabra ¿Está bien? ¿Está bien? Una palabra para el carácter de Aragua Este es el carácter de Aragua Bueno, muchas gracias Por loa, arascúenios Una vez que estamos aquí de forma institucional para tratar un tema que es el planteamiento del punto que nosotros hemos hecho del Ministerio Popular para la Comunicación y Información. En concreto nosotros estamos planteando que el pueblo organizado empiece a trabajar mecanismos para la comunicación popular. Estos mecanismos son la unidad de comunicación de calle, cualquier otra forma de comunicación popular que se han venido desarrollando a lo largo de nuestro doctorado. Sin embargo, los rivetes políticos, la dinámica política, esta democracia de administración nos plantea un escenario distinto, toda vez que políticamente hablando hemos ido construyendo una dinámica distinta de la comunicación del Estado venezolano. Esto pasa por aportar nuestra política comunicacional a la realidad de Villaragua, el compañero presidente Nicolás Maduro, y nosotros desde esta óptica, siguiendo un mandato, pues, el presidente Chávez, desde el Supremo planteamos lo que era el sistema bolivarano de comunicación y por nosotros. Entonces, en concreto, pues, hemos venido aquí a hacer un conversatorio, básicamente, pues, en toda esta dinámica que nosotros hemos venido desarrollando como sistema bolivarano de comunicación de información, hemos, bueno, hemos, le hemos pedido al consejo de la comunicación, este, que aglutina, pues, a distintos medios de antena y comunitario que nos sirvió ese fuente para hacer esa actividad enmarcada dentro del gobierno de calle. Obvio, el presidente Nicolás Maduro estuvo en la base aérea libertadora y ahí se ha hecho, este, bueno, una realidad que tiene que ver con el posicionamiento de esta alianza cívico-militar, que es una revolución que no está desarmada, es una revolución que tiene, pues, el apoyo total y el respeto de nuestras fuerzas armadas, bolivarianas, chavistas. Yo creo que esta es una realidad que la gente que quiere dar un tal paso a la institucionalidad, la gente que quiere desconocer las instituciones, que el Estado del derecho venezolano se la va a ver en Mapetu, pues, y quiere emprender este camino. Además, hay un elemento, pero en este momento, el presidente Nicolás está en pleno proceso de visita de casa por casa, acompañado del gobernador del Estado, del camarada Tarek. Yo creo que esta es una realidad tangible, pues, una realidad del gobierno de Perú en la calle y nosotros preferimos, en vez de sectorizar la conversación solamente con los medios de comunicación comunitario, preferimos estar aquí conversando con la gente y que la gente nos dé su opinión y su apreciación de cómo ellos conciben este tema de las cuentas de gobierno. Gracias, amigo.